A esta hora en la sede de la Cancillería de Venezuela se realiza un encuentro con los medios de comunicación para ofrecer un balance de la séptima o séptima cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Bueno, muy buenos días, amados viceministros que hoy nos acompañan, periodistas, camarones, reporteros. Bien, hoy podríamos decir que para Venezuela, sin duda alguna, es un día muy importante de celebración y un día también para el presidente Maduro, muy ocupado. Diríamos que responsablemente ocupado porque está presidiendo el Movimiento de los Países No Alineados que congregan nada más y nada menos que 120 países del mundo, correspondientes a los tercios de los países que conformamos el sistema de Naciones Unidas. Hemos visto una hermosa cadena que reflejó el espíritu de la cumbre número 17 del No Al, donde Irán, la República Islámica de Irán, que venía presidiendo el movimiento durante estos últimos cuatro años, hizo entrega al presidente Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de este tan importante movimiento. Valer destacar que los países que conformamos el No Alineados representamos el 55% de la población mundial. Ocupamos un tercio de la extensión territorial del mundo. Tenemos la mayor diversidad cultural del planeta. Tenemos también la mayor diversidad ecológica del mundo. Con esta referencia queremos significar la importancia de esta organización que hoy asume nuestra querida Venezuela la presidencia para los próximos tres años. Inspirada en los principios de Bandún en el año 1955, que destaca el principio de autodeterminación, que destaca el principio de independencia, la paz, es un movimiento orientado por la paz, cuyo objetivo debe ser la resolución pacífica de los conflictos, debe inspirar a la humanidad que, como bien sabemos, por el desarrollo imperialista y por las posiciones belicistas de los centros hegemónicos de poder que desde el norte pretenden gobernar el planeta, han desembocado en grandes guerras, manifestaciones de violencia extrema, representados también en el terrorismo, que pretenden sustituir a gobiernos legítimos, gobiernos electos por sus pueblos pretenden sustituirlos por organizaciones terroristas. Lo hemos visto en el norte de África, lo que significó la primavera árabe, lo hemos visto en el Medio Oriente también. La primavera árabe que significaba era el discurso que le vendieron al mundo para traer felicidad y progreso a los pueblos, lo único que le han traído es sufrimiento, muerte, violencia, desintegración territorial, que es también uno de los principios de nuestro movimiento, preservar la integridad territorial, preservar la soberanía de nuestros países. Es un conjunto, es una suma de voluntades soberanas en búsqueda de la paz. Y ese fue el lema de nuestra cumbre, unidos en el camino de la paz, con un objetivo, la solidaridad, la paz para el desarrollo. Presidente Maduro, quien lo dijimos, es ahora un presidente muy ocupado, no solamente en los asuntos de Venezuela, sino también en lo que tiene que ver con los asuntos de nuestro movimiento. En las distintas instancias de las Naciones Unidas, donde nuestro movimiento tiene participación, hemos estado en nuestras representaciones diplomáticas, queremos informar al país también, hemos estado asumiendo la presidencia de esas oficinas. Ayer recibíamos la presidencia en Viena. Estamos también ya activos en el Buró de Coordinación en Nueva York, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Estamos asumiendo también los grupos del Movimiento de Países No Alineados en Ginebra, que contemplan las áreas de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Internacional del Trabajo, la Organización del Desarme y el Consejo de Derechos Humanos. Estamos igualmente asumiendo la presidencia de los no alineados en el marco de la UNESCO en París y en el marco de la ONU en Kenia. De tal forma que la diplomacia bolivariana de paz se encuentra desplegada, asumiendo la presidencia de este movimiento tan importante a nivel mundial. Cuando recibimos este día sábado, 17 de septiembre, que quedará escrita en la historia de la diplomacia venezolana, de la diplomacia bolivariana de paz, una página más en la historia de su diplomacia, de triunfo, de una diplomacia que lleva al mayor nivel de representación el nombre de nuestro país por el mundo entero, por todos los rincones del planeta, el presidente Maduro, presentó allí propuestas para nuestro movimiento. Entre ellas destaca la creación de la Secretaría General del Sur, una secretaría destinada a la coordinación en el seno de los 120 países que conforman nuestro movimiento. Y de igual forma, esta secretaría debería llevar adelante la articulación con otro poderoso movimiento del cual Venezuela forma parte, como es el G77 más China, enfocada ya no solamente en la dimensión política, en la búsqueda de la paz, como lo es el NOAL, sino también en la búsqueda del desarrollo en una dimensión socioeconómica. Dos grandes movimientos que pueden hacer una fuerza en el mundo entero. De igual forma, el presidente Maduro presentó una propuesta para un nuevo orden económico internacional que haga contrapeso al modelo capitalista hegemónico que siembra pobreza, que siembra sufrimiento en nuestros pueblos y que definitivamente no garantiza el derecho al desarrollo de nuestros pueblos. ¿Basado en qué? Basado justamente en la cooperación sur-sur. Somos un poderoso movimiento de los pueblos del sur y podemos integrarnos con nuestra potencialidad. En el seno del movimiento de los países no alineados está concentrado el 80% de las riquezas energéticas del planeta. Están concentradas igualmente el 60% de las riquezas gasíferas del planeta. Somos un movimiento con grandes potencialidades y la propuesta que ha llevado el presidente Maduro es justamente desarrollar nuestras grandes potencialidades en la cooperación sur-sur para no depender más del norte, para no depender de este bloqueo tecnológico al cual someten a nuestros pueblos, para no depender del bloqueo comercial, financiero, para no depender de la imposición de sanciones unilaterales que desde el norte se nos impone. Disculpen. Igualmente, presidente, ha propuesto la activación de una plataforma dentro del seno de nuestro movimiento para que se congreguen los movimientos sociales de los pueblos del sur. Y allí, desde este movimiento, la democratización del sistema de las Naciones Unidas. Representamos dos tercios de los países que formamos parte del sistema de la organización de las Naciones Unidas. Y estamos llamados justamente a garantizar los principios fundamentales, no solamente de Bandú, sino los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, igualmente, el respeto al derecho internacional público. Vimos la declaración de Margarita, que marca también historia en su inspiración, en su contenido. Y si me permiten, ya el presidente abordó estos temas, pero aquí está justamente reflejado la propuesta que también llevó Venezuela, la consolidación de un orden internacional, la revitalización del movimiento, el derecho a la libre determinación, el derecho al desarme y a la seguridad internacional. La paz no solamente es un principio, la paz es un derecho al cual tienen nuestros pueblos, al igual que el derecho al futuro, el derecho a la patria. Y la única vía para garantizar el derecho a la patria y el derecho al futuro es justamente garantizando y preservando la paz. Luego, la promoción de los derechos humanos desde una perspectiva real de promoción y garantía de los derechos humanos, no bajo la absurda y burda manipulación que se hace de los derechos humanos con una utilización de doble rasero. Hay que alejarse de esas posiciones que en su época mataron la Comisión de Derechos Humanos en las Naciones Unidas y que el Consejo de Derechos Humanos es un llamado que nosotros permanentemente le hemos hecho al representante del Consejo de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas a abandonar la utilización política de los derechos humanos que como ha dicho también el presidente Evo Morales tanto el terrorismo como los derechos humanos se han convertido en la hermana del narcotráfico para intervenir a nuestros países para intervenir a los gobiernos que no están alineados con las políticas injerencistas imperiales. El rechazo a las sanciones unilaterales, la construcción de un verdadero tejido multilateral y por eso la importancia que tiene la existencia de este movimiento y la representación en el seno de las Naciones Unidas. Hace poco veía un ejemplo una empresa estadounidense de tecnología muy conocida su valor en el mercado es igual al producto interno bruto del tercer país del movimiento de los países no alineados. pero ¿quién regula a estas empresas? Porque los estados estamos sometidos a las normativas a las regulaciones del sistema multilateral estamos sometidos a tratados internacionales estamos sometidos a la carta de las Naciones Unidas pero estos poderes fácticos que van por el mundo dirigiendo sus acciones contra los gobiernos contra los países contra los pueblos no hay ningún tipo de regulación ni estatal vía internacional a la cual se sometan y desde nuestro movimiento nosotros vamos a promover y a propulsar justamente la regulación de los poderes fácticos luego el terrorismo la prevención del terrorismo ir a sus orígenes ir a las causas atacar la pobreza en el movimiento de los países no alineados está concentrado en una parte importante de la pobreza del planeta ¿pero por qué? por razones históricas porque han sido expoliados sus recursos naturales a favor del norte y desde acá nosotros vamos a promover un modelo distinto de interrelación de relacionamiento económico y atacar las causas del terrorismo las verdaderas causas del terrorismo y como bien lo decíamos previamente hay que abandonar esa posición donde hoy grupos terroristas se han sustituido a la existencia de estados que en el pasado fueron estados poderosos en sus instituciones en sus sistemas democráticos en sus sistemas de derechos humanos de garantía de beneficio y progreso a los pueblos hoy lo que vemos son países desintegrados territorialmente y regulados por grupos terroristas cuya regulación solamente está enfocada en causar violencia y sufrimiento a los pueblos con un único objetivo de apoderarse de sus riquezas naturales y nosotros desde el sur desde los pueblos del sur desde las soberanías del sur y desde nuestro movimiento vamos a defender nuestras riquezas naturales en beneficio y en desarrollo de nuestros pueblos pero hay algo que queríamos hacer también y yo quiero leer específicamente la gobernanza económica lo que veníamos hablando democratizar los espacios de gobernanza económica financiera el fondo monetario internacional el banco mundial un nuevo orden económico internacional y quiero llamar su atención sobre el punto número 21 de la declaración que se refiere al nuevo orden mundial de la información y de la comunicación y abro comillas en esa declaración se establece que reiteramos con profunda preocupación reiteramos nuestra profunda preocupación por el uso de los medios como una herramienta de propaganda hostil contra los países en desarrollo con el objetivo de socavar sus gobiernos y resaltaron la necesidad de crear medios y fuentes de comunicación alternativos libres plurales y responsables que reflejen las realidades e intereses de los pueblos del mundo en desarrollo hay que desarticular definitivamente hay que desmantelar definitivamente ese sistema burdo donde los medios de comunicación al servicio de estos poderes prácticos que pretenden igualarse y que pretenden atacar a los gobiernos legítimos a la voluntad de los pueblos tienen que sustituirse realmente por el verdadero derecho a la libertad de expresión a una comunicación veraz y oportuna para los pueblos no la que está sometida al capital a los dueños de esos medios de comunicación que la única libertad de expresión es la libertad de capital para atropellar a los pueblos para atropellar a gobiernos legítimos nosotros desde Venezuela lo sabemos porque somos víctimas permanentes de las mentiras de las falsedades de los medios de comunicación imperiales al servicio de los poderes imperiales hegemónicos que pretenden el control de la humanidad bueno desde Venezuela que hoy preside este movimiento nos sentimos sumamente felices queremos agradecer al pueblo de Margarita porque recibió con su alma con su corazón con su conciencia pues a todas las delegaciones que se hicieron presentes en nuestro país 138 delegaciones para aquellos que no saben sumar nos visitaron y estuvieron presentes en nuestra cumbre 138 delegaciones esa es información oficial cierta y verdadera 138 delegaciones que estuvieron en nuestro país dos tercios de los países que conformamos el sistema de las Naciones Unidas y me refiero nuevamente somos representamos el 55% de la población mundial bueno el mundo estuvo acá en Venezuela viendo con sus ojos la realidad de nuestro país viendo nuestras bellezas viendo y apreciando lo hermoso de nuestro pueblo del gentilicio venezolano yo también quería personalmente agradecer a todas las personas que ayudaron a hacer posible esta cumbre desde distintas instituciones al primero de ellos al pueblo de Margarita al pueblo venezolano un pueblo noble un pueblo que recibió con una calurosa acogida a las delegaciones que nos acompañaron en esta cumbre a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que en Unión Cívico-Militar pudimos garantizar el desarrollo de esta cumbre a las instituciones venezolanas del Ministerio de Turismo del Ministerio de Petróleo de la Cancillería a todos quienes nos desplegamos al Ministerio de Interior y Justicia a todas las instituciones que estuvieron involucradas en esta organización y particularmente yo quiero de corazón agradecer a los trabajadores del Benetur una empresa del Estado venezolano fue realmente conmovedor ver a nuestros trabajadores emocionados de estar recibiendo en Margarita a toda la representación de estas delegaciones que vinieron desde el mundo a acompañarnos para ellos nuestro especial reconocimiento porque lo hicieron de una forma bueno reflejaron su verdadero amor por la patria a todos quienes estuvieron presentes y pusieron su granito de arena para que esta cumbre se hiciese realidad sin ningún tipo de contratiempo nosotros les agradecemos profundamente reflejan lo mejor de nuestro país y reflejan lo mejor han puesto lo mejor y el nombre de nuestra patria en alto finalmente quería culminar ratificando a nuestro pueblo en nombre del presidente Maduro no solamente su agradecimiento sino el compromiso de seguir transitando por el camino que nos legó el comandante Chávez y cuál es ese camino es un camino de amistad un camino de cooperación con los pueblos del mundo de unidad aquellos que desde el norte pretenden socavar la soberanía y la independencia de nuestros países nosotros le ratificamos que acá desde los pueblos del sur nosotros estamos hoy más que nunca comprometidos con los principios de Bandún estamos hoy más que nunca entrelazados unidos nuestra soberanía y nuestras independencias en la defensa de nuestros países en la defensa de nuestros pueblos formamos parte y somos hoy presidentes de un poderoso movimiento a nivel mundial bien lo ha dicho el presidente nunca antes en la historia de la diplomacia se había conjugado al mismo tiempo como hoy lo tiene Venezuela un puesto como miembro no permanente del consejo de seguridad somos también formamos parte del consejo de derechos humanos de las naciones unidas que fuimos reelectos este año este año también fuimos electos para ser miembros del consejo de derechos económicos y sociales de las naciones unidas los organismos más importantes de los derechos de las naciones unidas ahí está Venezuela presente o presidiendo o formando parte tenemos igualmente la presidencia de la unión de naciones suramericanas de la unasur legado del comandante chave hay que estar Venezuela a la cabeza tenemos la presidencia pro tempore del mercosur en respeto absoluto a los tratados constitutivos de este bloque regional comercial y tenemos también no solamente la presidencia de este movimiento emotivo de esta rueda de prensa sino también presidimos la cumbre del ASPA los países América del Sur y los países árabes desde ya informamos a nuestro país que en el año 2018 estaremos recibiendo acá la cumbre de jefes de Estado de los países de América del Sur y los países árabes nunca antes en la historia se habían conjugado desde la diplomacia bolivariana de paz la representación en todos estos organismos internacionales ¿qué refleja esto? refleja el reconocimiento de nuestro país en una diplomacia basada en la independencia basada en la soberanía y basada también en el respeto profundo a la igualdad soberana de los Estados una diplomacia orientada por la paz dirigida hacia la paz dirigida a garantizar la paz y es una diplomacia también donde se conjuga lo mejor del gentilicio venezolano que lo llevamos por el mundo entero Venezuela es reconocida internacionalmente por encima de aquellas voces del terror y la tristeza bueno nosotros vamos con nuestro amor y con la diplomacia bolivariana de paz avanzando repito voy a culminar como iniciamos esta intervención el presidente Nicolás Maduro presidente de la República Bolivariana de Venezuela tiene hoy mucho más trabajo porque preside un movimiento de 120 países que responsablemente debe encauzar y dirigir todos sus proyectos y todas las aspiraciones de esta organización con mucho gusto responderemos las preguntas a que tenga lugar iniciamos la sesión de preguntas y respuestas la primera pregunta será realizada por el periodista Javier García de la agencia de noticias EFE si buenos días señora cancillera hoy se se reúnen empiezan a hablar ya los presidentes latinoamericanos en la asamblea general de la ONU creo que incluso ha habido unas delegaciones que se han ausentado cuando ha empezado hablar el presidente de Brasil el señor Temer en fin lo que le quería preguntar el presidente Maduro hablaba el domingo precisamente en la rueda de prensa de clausura de que hace falta que los países miembros permanentes del consejo de seguridad entiendan la necesidad de la reforma de la ONU que defienden ustedes los países no alineados que representan los dos tercios de la asamblea general pero está claro que sin ellos no se puede reformar ahora que empieza la asamblea hay algún atisbo hay algún algo que se haya avanzado en ese entendimiento por parte de los miembros no permanentes del consejo eso es una pregunta me gustaría hacerle dos más la segunda sería sobre el MERCOSUR también le preguntábamos al presidente Maduro si al margen de las posturas parece que reconciliables entre ustedes hay alguna vía de diálogo que se pueda explorar para intentar solucionar la crisis me gustaría si pudiera alumbrarme en este sentido y la tercera pregunta sería sobre la participación en la cumbre si bien es cierto que ha sido una cumbre importante y han asistido delegaciones de gran peso finalmente creo que han sido jefes de estado y presidentes de gobierno 14 frente a la treintena que participaron en Terán el vicepresidente del PSV Diosdado Cabello había dicho que iban a superar la participación de todas las ediciones anteriores ahí se levantó un poco pero bueno me gustaría que comentar un poco a nivel de participación creo que fueron 104 las denunciaciones de países miembros del movimiento en las que asistieron muchas gracias gracias Javier bueno voy a empezar por la última pregunta sobre la participación en la cumbre esta ha sido una cumbre con una gran participación a su más alto nivel hemos tenido participación de jefes de estado 17 jefes de estado disculpa 11 vicepresidentes 23 cancilleres realmente hemos decíamos de forma hasta jocosa esto parece más bien una reunión de la ONU y no de los países no alineados muy alta participación vinieron representados la mayor cantidad de países a su más alto nivel cancilleres vicepresidentes primeros ministros jefes de estado esto demuestra no solamente bueno la relevancia que tiene nuestro movimiento sino que también que se logró superar la campaña de desinformación sobre Venezuela para que los países no vinieran a participar se logró superar también la campaña que desde Washington se hizo para que los países no participaran aquí se me olvidó mencionar también faltó otro participante que fue el avión intruso de los Estados Unidos que violó nuestro espacio aéreo para espiar a la cumbre de los países no alineados y que bueno formará parte de una protesta formal por parte del gobierno de Venezuela sobre la reforma de la organización de las Naciones Unidas como bien pudieron escuchar hay prácticamente consenso por parte de todos los países que formamos que conformamos la ANOAN por la necesidad de reformar y democratizar nosotros en el inmediato el buro de coordinación de nuestro movimiento está en Nueva York ya tenemos contemplada una reunión de trabajo porque deben respetarse los mecanismos que existen en el seno de este movimiento ya está contemplada esta semana el día viernes tendremos una reunión en Nueva York justamente para iniciar los procedimientos concernientes a los puntos donde tenemos amplio consenso y apoyo en la necesidad en el caso concreto de la reforma de las Naciones Unidas y la necesidad de democratizarlo bien lo decíamos formamos parte de dos tercios de las Naciones Unidas y bueno tenemos que tener mayor presencia y participación en la toma de decisiones de este organismo sobre el MERCOSUR bueno tú sabes que en el MERCOSUR hay participación de representantes de un golpe de estado por ejemplo el caso de Brasil que se han traído las malas costumbres y los malos modales golpistas en el seno del MERCOSUR y en MERCOSUR lo que está ocurriendo es la violación de sus tratados constitutivos la posición de Venezuela es el diálogo nosotros hemos llamado a un debate público hagamos una comparación porque la excusa antijurídica que se está dando sobre el acervo normativo de todos nuestros países en el MERCOSUR es una falacia para justamente destruir las instituciones de este organismo y nosotros hemos llamado a un debate público la diplomacia bolivariana está basada en el diálogo si nos impida la paz es el diálogo y nosotros hemos llamado a un debate público particularmente yo viajé a una reunión en Montevideo donde algunos carcilleres pues se encerraron en un baño justamente para no dialogar y para no conversar yo no sé que le temen a darle la cara a Venezuela pero el llamado por supuesto es a la resolución de las diferencias pero el problema aquí ni siquiera son diferencias un tema marcado por la intolerancia política e ideológica que es lo único que está inspirando un comportamiento antijurídico por parte de algunos funcionarios burócratas dirigidos desde algunas instancias externas y que atentan contra el MERCOSUR que atentan contra los trabajadores de los pueblos del sur que atentan contra los principios que inspiraron la creación de esta organización así que sobre tu pregunta si estamos dispuestos al diálogo no es que estamos dispuestos es que hemos llamado permanentemente al diálogo y bueno lamentándolo mucho la intolerancia de burócratas pues ha impedido que este encuentro se dé nosotros vamos a seguir por nuestro camino que es defender el MERCOSUR defender los movimientos sociales del MERCOSUR defender las potencialidades productivas del MERCOSUR defender la identidad cultural e histórica de nuestros pueblos del sur esa es la propuesta de Venezuela así que bueno la pelota está del otro lado nosotros aquí defendiendo la legalidad trabajando por el MERCOSUR y seguiremos adelante en ejercicio legítimo de la presidencia pro tiempo del MERCOSUR la segunda pregunta viene de parte de la periodista Madelén García de Telesur TV hola como está canciller canciller uno de los debates en la minual fue pasarte el discurso a la acción un poco me pliego entonces a lo que preguntaba Jorge Javier precisamente como pasar ese discurso a la acción que es una de las cosas que preocupaba a las delegaciones sobre todo ahorita quizás la prueba fue en la asamblea general de Naciones Unidas con lo que está ocurriendo por el tema de Siria por el tema de Palestina como hacer que la minual sea un peso ahora con decisiones con el grupo de G77 más China eso por un lado y por lo que le entiendo con el tema del MERCOSUR están defendiendo más allá de la presidencia desde entonces la institucionalidad como tal el comportamiento de estos países entonces sería parte de este golpe continuo internacional que ustedes han llamado porque si no quieren dialogar entonces forma parte de esta estrategia de desafreditar a Venezuela Gracias Madelena Sí, bueno sobre el MERCOSUR tú bien sabes como lo ha dicho el presidente Correa hay un nuevo plan Cóndor para nuestra región y nosotros hemos denunciado la acción de esta triple alianza la derecha cuando cree tener un mínimo de poder bueno lo demuestran con su acción atropellar desconocer a los países desconocer las normas pero fíjate hay datos muy concretos Madelena yo los había traído porque mucho se ha dicho sobre el acervo normativo de Venezuela y nosotros hicimos una comparación como ustedes bien saben Venezuela ingresó a MERCOSUR en el año 2012 específicamente en el mes de agosto agosto del 2012 tenemos cuatro años en el MERCOSUR y nosotros hicimos una comparación que llamamos los 25 años de la triple alianza versus los cuatro años de Venezuela en un año promedio Venezuela ha incorporado 281 normas por promedio por año si lo comparamos con los 25 años del resto de los países del MERCOSUR entiéndase Argentina Brasil Paraguay en este caso la triple alianza en un año el promedio en el caso argentino era de 41 normas por año en el caso de Brasil 45 normas por año en el caso de Paraguay 35 normas por año los números hablan por sí solos por eso que nosotros no tenemos ninguna duda en decir que se trata de un tema de intolerancia política e ideológica no tiene no tiene otra no tiene ni siquiera otra explicación sino si me ponen ese cuadro bueno habla por sí solo normas no incorporadas por los estados partes desde 1991 a 2012 25 años recuerdo nuevamente versus 4 años Venezuela está en deuda en 208 normas Uruguay debe 400 Paraguay debe 408 Brasil debe 351 Argentina 331 ¿qué quiere decir esto? que la efectividad de Venezuela supera enormemente la incorporación y el índice de efectividad del resto de los estados partes del MERCOSUR pero si nos vamos a los tratados del MERCOSUR hay de verdad datos interesantes hay tratados que por ejemplo algunos países se tomaron 17 años para suscribirlo otros se tomaron 5 años otros se tomaron 7 años de tal forma que este juzgamiento que se está haciendo de Venezuela es la intolerancia política ideológica que caracteriza al fascismo estos comportamientos que no tienen ningún tipo de racionalidad más allá que se pueda explicar por la intolerancia y nosotros hemos hecho un llamado porque la canciller de Argentina se postula como secretaria general para la organización de las Naciones Unidas y nosotros hemos hecho un llamado que nos parece realmente peligroso que un funcionario que pretenda optar a tan importante cargo pues y respete los tratados internacionales de esta manera no respetan ningún tipo de norma pero hay algo mucho más curioso el tratado de Ushuaia 2 que es sobre democracia el único país que lo ha suscrito es Venezuela y cuál es el único país que formalmente ya lo rechazó Paraguay tiene sentido ¿no? cuando hablamos de democracia tiene sentido que lo rechace entonces sobre el tema del Mercosur nosotros quisiéramos ya de verdad cerrar este capítulo porque nosotros estamos realmente en defensa de la institucionalidad y de la legalidad del Mercosur pero por encima de esa institucionalidad nosotros estamos en defensa de los pueblos del Mercosur que se están viendo afectados por este tipo de comportamiento son los pueblos los que van a salir perjudicados porque también hay que decirlo modestamente la presencia de Venezuela país que tiene las mayores reservas de petróleo del planeta una de las cuartas reservas de gas del planeta que tiene los recursos minerales también más importantes del planeta nosotros no tenemos la menor duda que es también para beneficio de nuestros pueblos del sur lo hemos demostrado nuestra diplomacia lo ha demostrado Petrocaribe son los recursos energéticos al servicio del desarrollo de nuestros pueblos del beneficio mutuo de nuestros pueblos y entonces quien puede pensar que la presencia de Venezuela en el Mercosur no trae sino beneficio y ventaja para su pueblo para que un grupo de burócratas pues atenten contra sus propios pueblos eso tendrían que explicárselo estos burócratas a sus países y a sus pueblos le corresponde a ellos luego sobre el discurso pasar del discurso a la acción ciertamente te repito lo que ya le respondí a Javier el movimiento de los países no alineados tiene mecanismos como regular su actuación nosotros ya hemos llamado a una reunión del buró en Nueva York para que todas esas decisiones para que todas esas propuestas que mayoritariamente fueron presentadas en la decimoséctima cumbre de Margarita pues sean llevadas este inicio en su proceso para ser adoptadas y pasar ya así del discurso a la acción gracias la tercera pregunta viene de parte de Pedro Vigel del portal de noticias Nodal buenos días canciller estamos transmitiendo en vivo otra vez por periscop así que pueden sintonizar el twitter de Nodal arroba info Nodal y pueden seguirnos en vivo yo quería retomar el tema del Mercosur que usted ha planteado porque no entiendo porque habla de triple alianza cuando el Mercosur que hoy está tratando de aislar o los países del Mercosur que están tratando de aislar a Venezuela son cuatro estamos hablando de Brasil Paraguay Argentina y también Uruguay que están actuando como bloque en las últimas declaraciones y respecto a la actuación como bloque de estos países yo quiero entender cómo se resuelve esta crisis desde lo político porque ustedes están planteando argumentos legales de que han cumplido con determinadas normas los otros países dicen que ustedes no han cumplido con determinadas normas regales pero todos entendemos que acá hay un problema político y de hecho los cuatro otros países del Mercosur están llevando adelante negociaciones con la Unión Europea sin incorporar a Venezuela o sea están avanzando con políticas del Mercosur por eso estoy preguntando cómo se resuelve esto políticamente más allá de argumentos legales que cada uno pueda esgrimir y también quería saber si ha habido un cambio en las políticas comerciales en los últimos meses tomando en cuenta que ha habido un cambio de gobierno en la Argentina que ha habido un cambio de gobierno en Brasil y que los gobiernos anteriores alineados podemos decir políticamente con una corriente progresista la cual pertenece también Venezuela tenían una afinidad importante tenían un vínculo comercial tecnológico por lo tanto mi pregunta concreta es si el cambio de gobierno en la Argentina y el cambio de gobierno en Brasil ha afectado el intercambio tecnológico comercial entre esos dos países y Venezuela muchas gracias gracias comienzo por lo último tú bien sabes que Venezuela retiró su embajador de Brasil por el golpe de estado y congelamos las relaciones creo que en términos concretos eso responde tu pregunta sobre el tema del Mercosur fíjate ha habido mucha manipulación la última declaración de que dieron los cuatro países si tú lees bien ahí Uruguay no se suma a la triple alianza pero ha habido manipulación al respecto sobre esta declaración ahí dice que Uruguay no se suma a esta posición sobre el relacionamiento externo tú sabes bien que Venezuela no participa de las negociaciones con la Unión Europea justamente porque creemos que significaría traer el alca europeo al Mercosur nosotros no formamos parte sin embargo desde el ejercicio de la presidencia pro tiempo de Mercosur debe atenderse las normativas yo sé que tú hablas de la argumentación jurídica pero bueno las normas están para respetarse no para simplemente decir unos tienen una razón otros tienen otra razón no hay una sola que es la razón jurídica que regula el funcionamiento interno de nuestro organismo y hay un posicionamiento político de intolerancia política de intolerancia ideológica que pretende desconocer al gobierno de Venezuela por su propia posición política y desde esa posición política se valen de artimañas antijurídicas no jurídicas antijurídicas que violentan los tratados constitutivos el tratado de asunción el tratado de oro preto que fueron muy claros en su normativa sobre a quién corresponde el ejercicio legítimo de la presidencia pro témpore del Mercosur nosotros repito a las tres periodistas que han hecho la pregunta nosotros vamos a defender el Mercosur no solamente en su institucionalidad y en su legalidad sino también defender a los trabajadores del Mercosur defender a los pueblos del Mercosur que se están viendo afectados pero también es un llamado que yo le he hecho a los otros cancilleres que es siendo este un bloque regional en lo económico en lo comercial este tipo de arrebatos ilegales que conforman un golpe de estado en el seno del Mercosur mal coloca nuestra organización en los relacionamientos externos mal coloca al Mercosur a nivel internacional entonces un llamado a la conciencia en defensa del Mercosur sobre todo para estos países que dicen que bueno que tienen 25 años formando parte pero pareciera que se les olvidó la historia y está el odio y la intolerancia hacia Venezuela que no les importa llevarse por delante también al Mercosur gracias para concluir la sesión de preguntas y respuestas viene a realizar la pregunta Javier Chirinos de Venezolana de Televisión Buenas tardes Buenas tardes Canciller disculpe que insiste en el tema del Mercosur pero a mi me gustaría saber si desde el punto de vista de la política exterior tiene algún peso el que se haya realizado en Venezuela la cumbre de los países no alineados en esta lucha que precisamente usted decía lleva Venezuela por defender lo que es la institucionalidad del Mercosur una segunda pregunta tendría que ver cuál sería entonces la posición que va a asumir Venezuela ante estas reuniones que están realizando estos tres cancilleres de los países del Mercosur Brasil Argentina y el otro país también una última pregunta ya a nivel local y enfocando el tema del diálogo cuál sería su opinión me gustaría saber cuál es su opinión sobre la posición que ha asumido la MUT sobre las declaraciones que ha emitido Timoteo Zambrano ellos han dicho que estas declaraciones no responden a la lucha de la MUT comienzo por la última pregunta sobre las posiciones de la MUT tendría que preguntarse a la MUT pero creo que esta divergencia al interno de la mesa de la unidad evidencia lo que ya el pueblo de Venezuela sabe y lo que nosotros hemos venido denunciando desde la política internacional y es que el proyecto de esta cúpula opositora en Venezuela es un proyecto principalmente en su concepción y en su naturaleza anti-venezolano anti-nacionalista porque realmente lo que declaró el diputado Timoteo Zambrano bueno es lo que en cualquier país del mundo haría un opositor que es reconocer la presidencia en este caso de Venezuela en el MERCOSUR es una oposición nacional pero bien sabemos que los factores de la MUT lo que buscan es justamente la intervención de Venezuela la intervención internacional de Venezuela han llamado incluso a que ejércitos extranjeros insolentemente pretendan invadir a Venezuela una posición apátrida absolutamente apátrida que no respeta la identidad de nuestro pueblo que no respeta nuestro gentilismo que no respeta nuestra historia que pisotea a Venezuela es una posición completamente anti-nacional y bueno se ha causado ese conflicto interno justamente entre una posición nacional y una posición apátrida entrevista y que demuestra nuevamente como están al servicio de intereses imperiales de intereses forarios para facilitar la toma de los recursos naturales de Venezuela para tranquilidad de los venezolanos eso no pasará y lo enlazo entonces con la primera pregunta el movimiento los países no alineados bueno hemos resaltado la relevancia que tiene este movimiento a nivel mundial y principalmente en el seno de la organización de las Naciones Unidas es para Venezuela un orgullo verdaderamente histórico presidir este movimiento con una concepción compartida de los pueblos del sur un poderoso movimiento que desde el sur se ha ya dado grandes batallas históricas en su seno en el caso de la parte en Sudáfrica y tenemos todavía causas de la humanidad pendientes como la causa palestina como la descolonización de Puerto Rico el caso de las Malvinas y yo quería agradecer a estos 120 países que de forma unánime han rechazado el decreto del presidente Barack Hussein Obama considerando a Venezuela una amenaza realmente nosotros agradecemos esta manifestación de solidaridad con Venezuela y que refleja la realidad refleja la verdad Venezuela es esperanza jamás podría considerarse a Venezuela una amenaza pero que detrás de esa estrategia de considerar a Venezuela una amenaza lo único que está presente en los proyectos imperiales es la intervención foránea de Venezuela que no lo vamos a permitir nuestro pueblo ya lo hemos dicho ha derrotado imperios y está dispuesta a seguirlos derrotando de tal forma que es la presidencia de los países no alineados para Venezuela constituye no solamente un motivo y una razón de honor sino también de ser de nuestro modelo de reivindicar nuestro modelo de independencia de defensa de la patria y de la soberanía sobre las reuniones del Mercosur ya nosotros hemos enviado formalmente rechazo a estas reuniones de relacionamiento externo que solamente corresponde tramitar a la presidencia pro témpore de Venezuela bueno muchísimas gracias nosotros acá seguiremos construyendo desde la diplomacia bolivariana de paz victorias para el pueblo de Venezuela llevando a lo más alto en nuestro país estamos comprometidos con la solidaridad de las causas del mundo que en última instancia es defensa de los pueblos del mundo y muy específicamente de los pueblos del sur como una única fuerza en defensa de su independencia de su libertad y de su soberanía muchas gracias señoras y señores gracias por su asistencia y hasta otro punto de encuentro feliz tarde gracias 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 gracias